Contarles que estos son prácticamente los títulos de un plan de gobierno que es un programa bien completo. Contarles que nosotros antes de la PASO ya teníamos el plan, lo veníamos trabajando hace mucho tiempo. Empezamos a trabajar en el año 2015, 2014, luego en el año 2017 lo volvemos a ajustar. Y finalmente después de la PASO pudimos tener un ajuste final, digamos, muchísimos de los vecinos nos motivaron a cambiar las prioridades del plan, inclusive a incorporar otras propuestas. Este plan consta de tres ejes. ¿Por qué tenemos tres ejes? Porque de alguna manera marcan a todo el plan completo. Esos tres ejes son el modelo San Juan. ¿Por qué le llamamos modelo San Juan? Porque es un modelo de gestión que distingue a la provincia. Nosotros estamos convencidos que sin planificación no hay organización, sin organización no hay gestión y sin gestión no hay control de gestión. Por eso el modelo San Juan es lo que de alguna manera planifica la provincia, donde los planes también superan a la gestión de gobierno para tener políticas de Estado. En Rivadavia necesitamos muchísimas acciones que van a trascender a un gobierno, como por ejemplo lo que hace al arborado público, lo que hace a la escuela de arterio oficios, lo que hace a una serie de infraestructura urbana que finalmente va a demorar en ponerse el valor en una sola gestión. Por ejemplo, el soterrar el canal Benavides, que nos separa prácticamente en la frontera norte de nuestro departamento. El segundo eje de gestión es la transparencia. La transparencia es algo que nos piden todos los vecinos. Cada vez que vamos a un vecino, le tocamos la puerta, nos piden cercanía y transparencia. La transparencia no es solo en el modo que usamos los recursos, sino también en cumplir las promesas que hacemos, en no mentirle a la gente. No decirle, mire sí, no hay problema, en esta calle sí, le vamos a pasar loco y la otra la falta. Y después no va a aparecer. La transparencia también, en ser claros, en una obra pública, por ejemplo en la plaza, y si por esta plaza, ¿quién la hizo? ¿Cuánto costó? ¿Cuándo empieza la obra? ¿Cuándo termina? Que además es una obligación, no es una preferencia. Hoy, en el municipio de Arriba Dabia, en su página web, la última obra licitada que tiene publicada es del año 2018, junio de 2018. Eso no es transparente. Y también la transparencia en los funcionarios públicos. No es posible que el intendente viva en la casa del principal proveedor de la municipalidad. No sé si cabe alguna cuestión legal al respecto, será la justicia que lo digo. Pero estoy convencido que es una falta ética y es reprochable desde la política. De tal manera que, lo digo con todas las letras, esa transparencia va a ser un eje en nuestra gestión. No solamente en el intendente, en los secretarios, en los delictivos, sino también en los concejales y todo el personal de la municipalidad. Finalmente, el último eje es el de la cercanía. La gente nos pide un intendente presente. Y en general tenemos intendentes gerentes. Se rodean una oficina, están cómodos, cierran la puerta, tienen todo un sistema desfiltrado de la gente. No se mezclan. La gente quiere un intendente presente, como tenemos un gobernador presente. Quiere un intendente que vaya, que esté con la gente. Que también pueda recibir pedidos, reproches. Porque finalmente, cuando estamos cerca de la gente, podemos hacer una gestión sencilla, coordenada, transparente. Y si nos alejamos de la gente, es porque nos molesta escuchar lo que la gente nos pide. Por eso vamos a transformar una intendencia gerente a un intendente de la gente. Esos tres ejes van a llevar diez bases de la toma de decisión. Una base es la planificación. No se planifican las cosas. La municipalidad privada está rompiendo una rotonda, sacando una palmera que fue histórica en nuestro departamento. Y tiene 40 metros a la izquierda de necesidad de una gran rotonda que ordena entrada y salida de camos. Y no lo hace. Gasta dinero en algo que no le beneficie nada al vecino. Y deja de hacerlo donde el vecino podría tener una gran solución. La eficiencia tiene que ver con el uso adecuado de los recursos. Vemos que se dilapidan los recursos, se hace una romada, luego se baja, luego se sube, luego se ensancha. Y para que un vecino tenga una mala solución, como es una romada o un vianito, se gasta cuatro veces lo que costaría uno. Cuando en realidad no se debería haber hecho ninguno. Porque son barreras que están prohibidas. Hoy la municipalidad tiene 20 juicios por accidentes con romadas y vianitos. Localía, necesitamos que el municipio priorice lo nuestro, que priorice los vecinos para el trabajo, que priorice los proveedores locales, que priorice lo que es lo nuestro. Entonces la localía nos va a permitir a nosotros tener un sistema de compra, de contrataciones, donde el primero sea el comerciante de Rivadavia, el empresario de Rivadavia, el productor de Rivadavia, el vecino de Rivadavia. El cuarto eje, Agustín, innovación. Uno de los problemas más graves que tiene la gestión de las municipalidades, que siempre enfrentamos los problemas con las mismas herramientas. Y cuando un problema se repite, es porque necesita otra herramienta para enfrentarlo. Tenemos que innovar en la forma de resolver, tenemos que innovar en la forma de vincularnos, tenemos que innovar en la forma de estructurar la gestión municipal. Hoy la municipalidad de Rivadavia tiene el mismo modelo de gestión de hace 60 años. Puede cambiar alguna cosa y que se mejora por una buena voluntad de algún funcionario, pero no va a cambiar la cosa si siempre encaramos los problemas con las mismas alternativas. Tenemos que también tener el eje de la creatividad. La creatividad nos permite buscar nuevos modos de hacer las cosas. Además, en esos nuevos modos, se tienen que adecuar también a las nuevas exigencias de la gente. La gente ya no solamente nos exige que hagamos las cosas bien, sino también que estén estéticamente lindas. No nos exige solamente que tengamos infraestructura vial, sino también que tengamos conciencia vial. La gente no solamente nos exige que nosotros tengamos un policía para la seguridad, sino que tengamos una serie de políticas y acciones que nos protejan. Entonces necesitamos creatividad para poner en marcha esto. También necesitamos trabajo en equipo. Hay muy poco trabajo en equipo. La municipalidad tiene una estructura de gobierno que hace que los compartimientos sean estancos. Necesitamos una estructura matricial, no una estructura vertical. Esa estructura matricial, nosotros ya la tenemos diseñada, en todo caso luego en detalle se la podemos explicar cómo funciona. Necesitamos mirada a largo plazo. La mayoría de las decisiones que se toman son de cortísimo plazo. Esas decisiones lo que hacen es que se tenga que volver a invertir y volver a gastar en una cosa que dura muy poco. Tenemos que tener una mirada a largo plazo, por eso vamos a hacer un ordenamiento territorial que le permita definir hacia dónde va a crecer el departamento, a dónde vamos a llevar los servicios, a dónde vamos a orientar la parte residencial, la parte gastronómica, la parte industrial, la parte que tenga que ver con, por ejemplo, el reciclaje de residuos o el parque industrial. Necesitamos también tener austeridad. El Estado es parte de la sociedad y la sociedad no quiere dilapidar recursos. Necesitamos una municipalidad y unos funcionarios aboteos que cuiden el peso, que cuiden el peso, que ordenen bien como hace una mamá de la casa, que sabe ordenar, sabe priorizar y sabe buscar precios y sabe pagar mejor. Tenemos una municipalidad que paga, por ejemplo, las bojas, las bojas a cuatro, el doble de lo que cuestan el guólogo. Bueno, eso no es austeridad. Yo no sé cuál es el motivo por el cual se paga eso, pero se paga eso. Y necesitamos finalmente el último eje y que me parece que va a marcar nuestra gestión y es un compromiso nuestro que es el de la humildad. El eje de la humildad significa que todos los días tenemos algo para aprender. El eje de la humildad es el que prioriza la escucha activa y no creer porque viene un vecino o una vecina, sabe menos que nosotros. El eje de la humildad es también aquel que nos permite escuchar al trabajador de la municipalidad antes de iniciar una obra. Los trabajadores se quejan de que no nos escuchan, que vienen los funcionarios, los ingenieros, los profesionales y encargan la obra y no le preguntan. Y después tienen que hacer tres veces la misma obra. Por no haberle preguntado, hay un trabajador que lleva 30 años en la municipalidad y que ama su puesto de trabajo. La humildad también es la que nos permite reconocer cuando nos equivocamos. Cuando cometemos un error, lo tenemos que acertar y corregir y no encapricharnos en hacer algo que está equivocado porque finalmente lo pagan los vecinos con sus recursos. Le doy un ejemplo muy claro de esto. La municipalidad se ha empeñado en recuperar el predio de la positiva haciendo inversión y poniendo dinero en un predio que es de terceros. El día viernes pasado entró una medida cautelar que le va a costar un juicio a la municipalidad por encapricharse en adelantar una obra con fines electorales que no tiene la autorización para hacerlo. Eso le va a costar un juicio a la municipalidad como le va a costar un juicio haber habilitado unos juegos en el Jockey Club, siendo que el club no está habilitado. Entonces la municipalidad va a tener que enfrentar esto. Todos lo decían, van a tener que enfrentar esto. Gracias. Recuerda ahí Martín, hoy vamos a tener un foro del trabajo y del desarrollo personal y la tarde y les adelanto algo que vamos a comentar esta tarde. Muchos empleados se han acercado, sobre todo los contratados, a decirnos que tienen temor por las amenazas de los funcionarios municipales de que en caso de que nosotros ganemos, los vamos a despedir a todos. Quiero decirles acá a la prensa, quiero comprometerme con ustedes, como nos vamos a comprometer con todos los trabajadores de Rivadavia, quiero decirles que para nosotros el trabajo es una de las mayores dimensiones de la dignidad humana. Bajo ningún punto de vista en nuestra gestión de gobierno vamos a perjudicar a ningún trabajador que hoy, que al día de la fecha, esté desempeñando sus funciones. De ninguna manera lo vamos a despedir. Muy por el contrario, nuestro compromiso es darle condiciones dignas a esos trabajadores que hoy van a tener. De tal manera que si hay alguna duda, si hay alguna inquietud sobre este punto, queremos que quede claro que ningún trabajador de la municipalidad va a ser despedido en nuestra gestión por el solo hecho de no haber participado en nuestra agrupación o espacio político.